En esta mañana un motorista de Microbuses de la Ruta 11 fue asesinado y su cobrador herido al parecer en una represalia por negarse a pagar las extorsiones. El ataque dentro de la unidad de la Ruta 11 de Microbuses se registró esta mañana sobre la décima avenida Sur y calle Benjamín Orozco de la Colonia América en San Jacinto. Según las investigaciones, un sujeto que abordó la unidad fue el responsable de disparar al conductor quien murió en el lugar, posteriormente le sonó al cobrador. Solo se subieron los sujetos ahí, un sujeto nada más, metió el negro y cometió el hecho y luego se bajó y ya lo estaban esperando en una motocicleta. O sea, ya era dirigido entonces. Sí, ya exactamente dirigido ahí. El conductor fallecido fue identificado por familiares que llegaron al lugar como David Montenegro. Los compañeros del conductor afirmaron que este es el resultado del no pago de la extorsión a las estructuras delincuenciales. Los señores ya están amenazados. Es verdad. Usted sabe que ahorita sube un montón de tiempo que a veces viene por la medicina, lo hace trabajar. ¿Y es el exigenio de dinero que los encuentran? Gracias. ¿Cuánto le dieron? No sabemos cuánto están pidiendo. ¿Todo les entregaron algo para...? Sí, yo estaba entregando teléfonos y cartas. La Policía Nacional Civil reconoce que se han doblado los asesinatos en el presente año. Los empresarios del transporte público hablan de que hasta el momento 49 entre empleados, motoristas y empresarios han sido asesinados. Fidel Tolosa para PL2.